Perdí mi sombra, y cuando la encontré, a Wendy me llevé. La respuesta es... Peter Pan. ¡Ay, chiquillos! ¿Cómo les estará yendo a Miguelita y a Beto con el padre Severiano? Seguro las han de estar pasando muy mal. Pero ni modo, hay que darles un escarmiento a ese par de pillos. ¡Adelante! Señor Ría, por favor, perdónanos. Ay, no, la mera verdad, ahí traigo a devolvérselos. ¿Pero cómo? Porque si quisiera, ya los aguantamos. A ver qué hace con ellos, ¿eh? Y yo le perdón de rodillas para que los acepte, no sé. Pero allá ya no los queremos. ¡Yo ya no los quiero! ¡Venga, señorita! ¡Ay, Betty! ¡Se enojó nomás porque la pusimos a bailar! ¡Son los payasos! ¡Algo no! ¡Por eso se enojó! ¡No lo puedo creer! O sea, ni el padre Severiano los aguanta. Es que nosotros les estábamos diciendo, les vamos a enseñar a su hijo. ¡Pues, ¿saben qué? ¡No! Yo tampoco los quiero aquí. ¡No! Pues si quieres te puedes ir, te ayudo a hacer las maletas. No, muchachitos. Ustedes ya no los quiero aquí. Se van para ver a dónde. Váyanse para tu casa. ¿Y un chico por qué? Yo no voy a estar tolerando niños chiflados, mentirosos y aparte... ¡Miguelita, vente para ver qué hace, vente! ¡Vámonos! ¡No! Vamos a ver qué hacen ellos al rato que les dé frío, al rato que les dé hambre y al rato que quieran hacer pipí. ¡No! ¿Y popó? Vamos a ver qué hace ahí en el estudio, déñenla. ¡No! No. Danonino presenta, Dino Cápsulas. Oigan niños, vamos a decir las palabras mágicas para hablarle a nuestro amigo Dino Dino. ¡Dano Dino! ¡Dino, Dino, Danonino! ¡Soy la amiga de los niños! ¡Abre el primer amor! ¡El amigo de todas las niñas! ¡Hola, Dino! ¡Qué húble! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dino? Oye, ¿qué estás haciendo? Ese, no, pues aquí nomás. Déjame, te voy a platicar algo. Fíjate, bien importante. Fíjate muy bien. Fíjate que la vez pasada que fuimos al parque, nos pusimos a jugar fútbol. ¡Hola, Dino! ¡Buenas tardes! Entonces, Dino... ¡Hola, Meli! ¡Sinco permiso! Entonces, Dino, fuimos y jugamos fútbol. ¡Peto, estoy saludando a Dino! Permíteme, y que ganamos 3 a 1. ¡3 a 1 ganamos! ¡Bien papeado que estuvo el partido! Y luego en el callo tiempo, pues yo no quería que enfriarme. Estaba calentando ahí, aventando golecillos y todo eso. Y ganamos, Dino, ganamos. Te voy a invitar. ¡Dame chance de saludar a Dino! ¡Beto, tranquilo, Beto, tranquilo! ¡Es de mala educación ignorar a las personas! ¡Ah, pero es de él y no importa! ¡No, ¿cómo que no importa? ¡Y mal, porque es mayor que tú! ¡Oh, mayor es lo que se ven y se preguntan! ¡Qué grosero eres, Beto, eh! ¡Hay que respetar a nuestros mayores, Beto! ¡Y más si nos están hablando! Bueno, es cierto. Aparte de muy mala educación, llegar y si están en una plática, no integrar a las personas. ¡Claro! ¡Mal educado! ¡A ver, a ver! ¡Es mala educación tuya, Beli! Porque tú llegaste a interrumpirnos. Sí, pero llegué a saludar. ¡Pero ahí estás aferrada! ¡Déjame saludar, Dino! ¡Déjame saludar! ¡Pérate que terminemos! ¡Mira, Beto! ¡Mejor no, Péremo! ¡Vamos a platicar entre los tres! ¿Qué te parece? ¡Que a la próxima, pues no hay que ignorar a las personas! ¡Está bien, está bien! ¿Qué te parece? Es más, ¿qué les parece si mientras seguimos platicando disfrutamos de un danonino? ¡Urale, ya está! ¡Me parece bien! ¡Dino siempre tan coherente, tan buena onda! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, Beto! ¡Vamos! ¡Vamos por un reto delicioso danonino! ¡Dano, Nino! ¡Pero mientras, Dino, te digo algo! ¡Beto todo el día quiere comer danoninos porque le cantan! ¡Claro! Porque ya saben que son deliciosos y nutritivos porque contienen el doble de calcio que la leche más vitamina D que ayuda a absorberlo para tener huesos que crezcan sanos y fuertes ¡Delicioso de fresa! ¡Claro! De todos sus sabores y presentaciones, el danonino es ¡delicioso, amigos! Bueno, Beto, bueno... A todos se les hace la boca guayada enfrente, mira, con los danoninos ¡Todos quieren danonino! ¡Qué maravilloso! Bueno, Beto, espero que hayas aprendido la lección, ¿eh? Está bien, ya aprendí la lección, no hay que ignorar a los demás Bueno, ¿y qué te parece? Pues si voy por más amigos para seguir platicando todos juntos ¡Órale! ¡Sí! Bueno, pero si los niños de casa me necesitan, ya saben en dónde encontrarme ¡En el sabor de danoninos! ¡Hasta la vista, amigos! ¡Dino, Dino, Danonino! ¡Soy amigo de los niños! ¡Sabor refrigerador! ¡Nos vemos en rato! ¡Mira, se le sigue haciendo agua a la boca! ¡Sí, cierto! ¿Y tú? ¡Come y come! Danonino presentó... ¡Dino Cápsulas! ¡No les voy a abrir! ¡Hay que irse afuera! ¡Quería estar en la calle! ¡Quería estar en la calle! ¡No los voy a dejar entrar! ¡Ni me estén tocando! ¡No les voy a dejar entrar! ¡No! ¡Dijeron que no me necesitaban, ¿verdad? ¡Belly! ¡No, digo, no, digo! ¡Soy de palo! ¡Tengo orejas de pescado! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ni me estén tocando! ¡Por favor! ¡Ábrenos, por favor, por piedad! ¡No! ¡Se quisieron hacer los muy machitos, ¿verdad? ¡Los muy grandes! ¡Que no me necesitan para nada! ¡Que se queden afuera! ¡No sé, no puede ser! ¡Los regresan hasta con el padre severiano! ¡No los aguantaron! ¡Ábrenme, por favor, Beli! ¡Traigo hasta los mocos duros del frío! ¡Pues ni modo, aguántese! ¡Ay, que se le congelen! ¡Como la película de esa que pasaba! ¡Que se le congelaba a los mocos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Hay una que se le congelan a los mocos! ¡No me acuerdo! Es una de Jim Carrey. No me acuerdo cómo se llama. ¿Se acuerdan? ¿Cuál? ¡Ándale! ¡Esa es la de Jim Carrey! ¡Que no me pegan la lengua! ¡Se les cogeran la lengua! ¡Tú la viste con Pedro Infante! ¡Ábreme, Jens! ¡No te voy a abrir! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo estás, Chisky? ¿Cómo estás, Paco? ¡Bien, bien! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias otra vez! ¡Vamos a estar aquí trabajando con el show de Beli Beto! ¡Me encanta la idea! ¡Quiero que me vienes a hacer una ilusión! Porque eso estoy seguro que le va a gustar a todos los niños que están ahorita en su casa. ¡Pongan mucha atención! ¡Imagínate, Chisky! ¡Sí! ¡Imagínate que estamos en el campo! ¡En el campo! ¡En el campo! ¡Hay cosas como... A ver, déjame ver! ¡Ay! Siempre viene uno preparado, pero esta vez... ¡Fíjate! Tenemos... ¿Sabes qué es esto? ¡Eso es... ¡Eh! ¡Ah! ¡Un conejito! ¡Un conejito! ¡Eseñelo a la cámara, por favor, Chisky! ¡Para que lo vean! ¡Ting, ting, 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 ting! Pero, amiguitos, yo estoy seguro que ustedes no saben ni tú, Chisky, si esto es un conejito o una conejita. Ah, no, no, Saúl, no. ¿Sabes cómo hacerle para saber si es conejo o coneja? Pues sí sé, pero no sé si se puede decir en la tele. Bueno, no, 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 de esa forma no, de esa forma no. Fíjate bien, tú lo único que tienes que hacer es hacerle cosquillas. Si se pone contenta, es coneja. Si se pone contento, pues es conejo, ¿verdad? Muy sencillo. Bueno, eso parece que está muy tonto y la verdad sí. Pero bueno, vamos a ver, cuando una conejita, esta es conejita, ¿eh? Cuando una conejita es muy bonita, ¿sabes qué pasa? Pues no, ¿qué pasa? Empieza a atraer muchos conejitos. Ah, los atrae. Así es. Vamos a ver si esta conejita puede hacer eso. Quiero que extiendas tu mano, por favor, y la vamos a poner aquí. Cerramos, por favor. Cerramos. Y vamos a darle un tiempo, porque la conejita se tiene que preparar. Se está polveando, se está poniendo muy chula. Maquillando, así. Acércate, por favor. ¿Haz de cuenta que esto es el bosque? El bosque. ¿La conejita está ahí? Sí. ¿Qué es lo que va a traer? Conejos. Conejos, vamos a ver. Si es cierto, ábrela, por favor. ¡Bien! Tenemos aquí ya una conejita y un conejito, ¿te das cuenta? Están siempre en el bosque, para un lado y para otro. Jugando, jugando. Exactamente. Pero fíjate que la coneja y el conejo, cuando se unen, pasan cosas interesantes. ¡Oh! Fíjate, vamos a unirlos una vez más y vamos a... Préstame tu mano, vamos a unirlos ahí. ¿Cerramos la mano? Déjame decirte una cosa, cerramos la mano. Sí. Cuando los conejitos se juntan, son de los animalitos que más hijitos tienen, ¿verdad? Sí, se reproducen más rápido. Se reproducen más rápido. Entonces no hay que dejarlos mucho tiempo, porque ¿sabes qué puede suceder? Pues tienen hijitos. Tienen hijitos, vamos a ver, vamos a ver si es cierto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Conejitos y conejitas, ¡qué bárbaro! ¡Muy bien! ¡Aplausos, Dylan! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Una, dos, tres, cuatro hijos! ¡Cuatro! Es que no los dejamos mucho tiempo, si no hubieran tenido ocho o diez, ¿no? Muy bien, Chisquín. Muchas gracias, o mil. Bueno, por eso no hay que dejarlos tanto tiempo, ¿eh? Muy bien. Pues regresamos aquí, en el show de Beli. ¡Y Beto! ¡Órale! Niños, ya me está remordiendo la conciencia. Tengo a Miguelita y a Beto ahí afuera desde hace un chorro. Y están toque y toque. No soy Teresa ni soy tan mala. Pero hay que darles un escarbiento. Sí tengo mirada de Teresa, pero también tengo mi corazoncito. Niño, ¿les abro o no les abro? No le abro. Que se aguanten. Oigan, pero sí, se me enferman de verdad, ahora sí, del pechito. ¿Y si tienen ganas de hacer popó? ¡Beli, por favor! ¡Ya no podemos hablar! ¡Ay, andan todos roquitos! ¿Ahí vienen todos? ¡Beli, por favor! ¡Ábrenos! No, pero dice la psicóloga. Si usted le puso un castigo, cúmplaselo. ¿O sí? Oigan, pero no creen que me pasé. ¿O los eché pa' fuera? ¿Los dejé en la calle? Y luego si pasa un viejo. Y se los roban, hombre, ¿quién los va a querer? Si ya me lo robaron una vez y me lo regresaron. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mejor me voy a hacer la que no oigo. Y... Ay, no, pero si de verdad... ¡Beli, por favor! ¡Uy, ese llanto! Si saben, cómo llorar, pa' que uno se sienta mal, ¿verdad? ¡Quiero hacer pipí! Quiero hacer pipí. Bueno, aunque a los niños es bien fácil, porque pues en cualquier lado hacen. Pero las niñas... ¿La niña está más difícil? No. Si ya tomé la decisión de dejarlos afuera, los voy a dejar afuera. Porque si no van a decir, ay, si me echo pa' fuera y luego, luego me van a dejar entrar. ¿O no? Ni modo. ¡Beli! Me voy a hacer la que no escucho nada. ¿Sí, bueno? Buenas tardes, con la señorita Beli. Ella habla. Oiga, ¿usted es la vecina que está acá al lado con unos niños afuera? Sí, ¿usted es cubano o qué? Exactamente, señorita. Yo me acabo de cambiar acá a su colonia, aquí ya por Multimedios Televisión. Sí, dígame, ¿en qué lo puedo dar? Están los niños afuera que están gritando y no me dejan descansar. Yo trabajo por la noche, soy velador, ¿me entiendes? Ajá. ¿Y con usted trabaja una muchacha de pelo negro? ¿Conmigo trabaja una muchacha de pelo negro? Tenga cuidado porque la están son sacando. ¿Cuál muchacha oiga? Ah, la niña que está afuera, que está gritando. ¿Quién la está son sacando? Pues hay unos muchachos ahí que están gritando muchas cosas y a mí no me dejan descansar. Por favor, si no, voy a tener que llamar a la policía. Gracias, bye. Pero ¿quién está a la son sacando a Miguelita? Seguro son los malandros que van a andar ahí diciéndoles. ¡Vete para acá a la casa! ¡Tírale una a la veli! No sé, ya escucho sus palabras. Déjenme asomarme a ver qué están haciendo. Pero no quiero que me vean. ¡Ay, mira, pobrecitos! ¡Pues no están tan tristes! ¿Por qué andan brincoteando ahí afuera? ¡Uy, ahora quién es bueno! ¿Bueno? Sí. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Con Beli? Sí, mira, por favor, por el amor de Dios, ya mete a esos niños. ¿Quién habla? Soy tu vecina de enfrente, pero ya no los aguanto. ¿Por qué vecina? ¿Pues qué están haciendo? Están grite y grite. Oye, pues no me dejan descansar.